Porque ustedes lo pidieron, Garena al fin trae nuevas cosas, nuevos eventos a nuestra región Y hoy te voy a mostrar cuáles son estas cositas, estas sorpresas que podemos recibir Y hola chicos, que tal, como están, espero se encuentren muy bien Cracks, como ya lo vieron en el título, Garena se acaba de lucir Que buen servicio Y gracias a nosotros, a la comunidad pues nos ha escuchado y ha traído premios ¿Qué te puedo decir? Que ha regresado la barba del viejo Así es, esta barbita que te voy a mostrar acá pues ha regresado y Garena pues lo ha traído Prácticamente se está poniendo las pilas al fin Y como puedes ver aquí, esta es la barbita, esta de regreso Pero te voy a enseñar qué más cositas hay Y qué cosas debemos hacer para que Garena siga trayendo más cosas a la TAM Inteligente, ¿no? A nuestra comunidad Así que chicos, presten atención que luego les voy a enseñar cómo pedir objetos a Garena Para que así lo traiga Así que vamos a comenzar con este video súper interesante Y también decirles que estamos en el día bulla Y como puedes ver chicos, si tú entras el 19 y el 20 Pues obviamente vas a ganar a este guapetón de acá Y también por recarga te vas a llevar la mochila bulla Así es, así que estar atento Va a estar disponible este 20 al 22 de este mes Y bueno, también regresa la pared glut por recarga Así que cracks, por esa parte está muy bien Y como todo lo pidieron, la barba del rey Ojo, la barba del viejo, así se llama, ¿no? La barba del viejo Y también, emote por recarga gente El día 28 de noviembre Del día 26 al día 28 de noviembre Se viene el emote por recarga Ojo Y bueno, vamos aquí pues tenemos la sartén Y aquí tenemos la tienda premium que se viene gente Así que, ¿qué te puedo decir? Se viene lo bueno Y sí, bueno, vamos a cerrar esto Y nos vamos aquí a bulla Ok gente, estamos aquí La verdad que Garena se está luciendo Así que por esa parte estamos perfecto crack Me gusta, me gusta que Garena sea así Bueno, vamos a explicar más a fondo por acá También se viene el de acá gente Como puedes ver aquí, este personaje No me acuerdo cómo se llama Pero bueno, lo vamos a ver aquí Vamos a ir a inventario Y nos vamos a ir aquí Como puedes ver aquí, acá está Este de acá De hecho ya tenemos la cobra Pero vamos a tener acá Día de bulla No me sé los nombres Si alguien sabe Por favor, dejen la caja de comentarios Cómo se llama esto de acá No me sé Yo le digo día bulla Obviamente porque lo están reclamando De hecho, este traje viene con sus emotes Así que está perfecto Me encanta, ¿eh? Bueno, ya tenemos el traje cobra, ¿no? Como puedes ver aquí Así de su estilo Todo bien bonito Y bueno, como te dije Viene con sus emotes Mira Pam, pam Ahí está Y también viene con esto Bueno, esto no lo tengo De hecho, no lo tengo What the fuck Creo que no lo sacaron en la TAM En la TAM no lo sacaron, ¿o sí? Ah, no Esta es animación en paracaídas Ok, ok, ok Este es para saltar del avión Ah, vale, vale Ya entiendo Pero gente Vamos a ver cuándo sale A ver, todavía no está disponible Todavía no Este evento aún no ha iniciado Regresa después Quizás para fin de mes Sale este evento Así que No sé lo que puede pasar Pero de que va a llegar A la TAM Va a llegar, gente Así que hay que estar feliz Y nada Chicos, ahora mismo Vamos a revisar Qué más hay por acá Y nos vamos a ir después En un momentito Nos vamos a ir a Facebook Y te voy a mostrar Cómo podemos pedir regalos Y que Garena lo implementa Free Fire A nuestra región de la TAM Cuento con su apoyo, mi gente Sigan viendo Así que gente Vamos a ir por aquí Como puedes ver aquí Uy, acá tengo para reclamar, ¿eh? Bueno, perfecto De hecho Ya gané la UMP evolutiva Y bueno Tenemos la tienda misteriosa Lo que se viene por acá A ver qué evento Hay por acá Bueno, también regreso esto Viajeros del tiempo Así que Como les dije Ustedes lo pidieron Garena lo trajo, ¿eh? Garena lo trajo Qué más hay por acá, gente Qué más hay por acá De hecho A ver, voy a entrar aquí No quiero ver muchas cosas Porque luego me vuelvo loco Y trato de sacarlo como sea Y la verdad No quiero gastar diamantes A ver Entramos Y como puedes ver aquí Uy, uy, uy Pero de hecho Está hermoso, ¿eh? Mira el acá El acá lo puedo sacar, ¿eh? Sí, lo puedo sacar esto Pero crack El de acá Es una preciosura, ¿eh? Y mira esta Una gatita hermosa, gente Muy bien Ya La verdad, chicos Que Garena está trayendo muchas cosas Así que hay que aprovechar Pero, 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 pero Pero, pero No se vuelvan locos, ¿eh? No se vuelvan locos Muy bien Ahora sí Vamos a ir a la página En Facebook de Garena Y vamos a ver los comentarios Que es lo que está pidiendo el público Acompáñenme ¡Sí! Muy bien, amigos Estamos aquí en Facebook En Garena Free Fire En la página oficial Y vamos a ver por aquí De hecho, lanzan publicaciones recientes Así que, chicos Esta publicación Es de hace dos horas Descubre el arma evolutiva Tiene tres niveles Bueno Esto ya lo vieron, me imagino Y tenemos aquí la recarga bulla Que también Esto ya también ya está A ver, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? De hecho De hecho Como puedes ver aquí Por iniciar el 20 de noviembre Pues vas a ganar el de aquí ¿Cómo se llama? Obten a León El nuevo personaje de Free Fire Totalmente gratis Iniciando sesión El 19 al 20 de noviembre Así que solamente por iniciar sesión Te lo vas a ganar Así que perfecto Por ese modo, ¿eh? ¿Qué más es por acá? Bueno Hay que leer los comentarios De esta primera publicación ¿Ok? Bien lo que me llama la atención La comunidad quiere que regrese Free Fire Navidad en Free Fire Yo quiero que sí Tú también Si estás de acuerdo Déjenme en la caja de comentarios Para ver qué tal va Como puedes ver aquí Eso también va chicos Miren, miren Esto de acá Recarga acumulada Quisiera que regrese también esto ¿Ok? ¿Qué más es por acá? Día Buya Ya lo vimos por acá Ya lo vimos el día Buya Y bueno Y bueno Si te das cuenta Ya regresó Bueno, la barba del viejo Ustedes lo pidieron Pues ya regresó Así que muchísimas gracias Por eso Y bueno ¿Qué más decirle? La mayoría está pidiendo Que regrese pues En Navidad En Free Fire Y personajes de Navidad Sería increíble Por ejemplo Por aquí A ver, a ver, a ver Hay que leer más Por aquí Por aquí Pero me la paso Leyendo los comentarios Porque algunos me dan risa Y otros Otros pues La verdad son Comentarios muy interesantes ¿No? A ver, ¿Qué más hay por acá? A ver Algunos hacen chistes Y la verdad que me mato de risa Vamos a ir por acá Algunos memes por acá Por ejemplo Garena Si no es mucho pedir Que vuelva esto para nosotros Miren cracks Wow 400% Está perfecto, eh Algunos ya están sacando Las evolutivas Así que felicidades Miren Miren Por cierto Quería saber ¿Cómo te va a ti? ¿Sacaste la evolutiva? Miren En la calle se sacó la evolutiva Qué suerte que tiene Así que cracks Yo quisiera que vuelva Este Los criminales ¿A ti te gustaría? A mí sí Pero son exclusivos Y la verdad Si lo traen Pues lo quemarían ¿No? Así que Pero igual me gustaría Que vuelva Lo quisiera tener A ver ¿Qué más hay por aquí? Nada más Miren por ejemplo Esto Que regrese esto ¿Te imaginas? Crack Increíble Yo lo quiero Yo quiero que regrese Bueno ¿Qué más hay por acá? Bueno La mayoría están celebrando Porque ya les tocó La UMP evolutiva Así que chicos Cualquier cosa Cualquier novedad Que salga Yo les mantendré Pues al tanto de todo Así que cracks Garena se está poniendo Las pilas Cualquier cosita Que tú quieres Que regrese Pues entra aquí Comenta Y dile a Garenita Si hay apoyo En tu comentario Pues se va a poner Las pilas Yo me retiro Y se me cuidan En otro video En otro video Y se me cuidan Y se me cuidan Y se me cuidan Y se me cuidan